Estamos acomodando ya las cosas del viaje, un aborigen de aquí, de la tribu de los del 32 y un recién nacido. ¡Cámenle! ¡Qué papi! ¡Hola! ¡Lo estoy grabando! Aquí está la India Mayor, estamos empacando ya para viajar. Aquí está otro de origen chiquito que se esconde, aquí está la T250 de Acaté, mejorada, estamos organizando ya, ya nos vamos. Vamos rumbo a Buenos Aires, Argentina, salimos hoy hasta la ciudad de Popayán. Mañana, adiós mediante, arrancamos otra ruta para Pasto Nariño. Entonces, está el vecindario y este es el bloque 32 del Rodeo, ya estamos, está donde viene otro vecino y ya, voy a acabar de acomodar las cosas para arrancar en el nombre de Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!